Asociación Deportiva Santi 50 Nace de una idea del señor Miguel Jesús Sarria Collazos, el Chucho Sarria, con el objetivo de prolongar la vida, la salud, el respeto hacia los demás y el bienestar de un grupo de amigos que han practicado el fútbol. Entre ellos se cuenta con futbolistas profesionales como Jairo Arboleda, Ángel María Torres, Miguel Escobar, Oscar Muñoz, Henry Caicedo, Gerardo Jiménez, Oscar Paneso y Norman Emilio Elbarbi Ortiz. De este selecto grupo de amigos también hacen parte profesionales en las áreas de medicina, del derecho, empresarios, comerciantes y jubilados de las empresas municipales, quienes por más de cuatro años se reúnen los domingos para la práctica del mismo. Esta actividad se desarrolla teniendo como sede las instalaciones deportivas del Barrio Olímpico, Barrio El Dorado y en ocasiones el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y del Palma Seca del Deportivo Cali. Los colores tradicionales de su divisa son el azul que simbolizan nuestros mares y cielos, señal de esperanza, progreso y paz. Y el rojo, la sangre que derramaron nuestros héroes. Gracias a la gestión de la actual junta directiva, sus integrantes tienen dos nuevos uniformes. El amarillo, homenaje a los días espléndidos de nuestra ciudad y país. Santi, sociedad de amigos nobles y valientes totalmente integrados. La santa tierra es un hombre madre. Allí está lo que se dice en el argot popular que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a practicar algún deporte. Y en este caso, esos funcionarios del municipio es concejales de la ciudad de Cali y muchos que están practicando el deporte, como es el fútbol, atletismo, boceo, etcétera, etcétera. Bueno, señoras y señores, para continuar con nuestra programación, yo hoy les voy a traer a un artista polifacético. Como les dije al inicio del programa, el señor Estilo Gurú. Ya lo vamos y bienvenido. Yo quiero que lo recibamos con un aplauso a Estilo Gurú. ¡Bienvenido! ¿Qué más, mijo? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Gracias, mijo. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Muy amable. Bailando mucho, mijo. Estuve en la feria de Cali, en Calzóromo. Ahora voy entre un mes a trabajar con el gato Barti. La mesada. Entonces, directamente practicando con la Academia de Sur Latino, que donde nací y me dio a crecer. Mulato, con respeto. El profesor Mulato es respeto para mí. Estilo, dime una cosa. Hola. ¿Y qué es de la vida de Ricardo, el gato Arce? Ricardo Arce, mi patrón, está trabajando en una... de la radio, de la FM de deportes.